Bueno mis amigos, una vez más nos hemos trasladado hasta la AMT, donde se habría anunciado que hoy iban a realizar la entrega del paquete alimentario a personas con capacidades diferentes. Anterior semana habrían hecho fila, hoy por lo menos más de 500 personas que han venido a diferentes lugares del campo y que hoy tenían que recoger. Vamos a escuchar, vamos a escuchar qué les han dicho, coméntenos, infórmenos por favor para la población, ustedes desde qué hora están ya aquí. Las personas han venido desde anoche, ya varias personas, más de 700, más de 1000 del campo, de todo ello. Ha dicho que va a haber aproximadamente 110 cupos más. También repartido, pero a algunas personas, ¿cuántas personas más o menos? 210 hasta ahora. En total ahorita mismo se han entregado 210 cupos, estamos en 211 creo, ¿no señores? Entonces, ahora no nos molesta aquí de todo, es que nadie sale a informar, ni un encargado, se da la puerta si hay o no hay producto para no estar de ganas. Sí, en mi caso particularmente yo vengo hasta la mañana, más temprano, entonces yo quisiera que a través de ustedes llegaran los señores encargados, por lo menos que salgan a informar para que no esperen de ganas aquí. Ahora mire, si usted ve aquí, el lector dice de lunes a domingo, entonces ahora la gente queda a pensar el domingo mañana ha venido, y ahora otros dicen que no, entonces es también que diga la seriedad. Eso señora, a la noche quiero. Por favor, buenas tardes. Ya nosotros hemos venido el lunes, estábamos hasta la una y media, después han salido, han dicho que ya no hay. Hemos hecho una fila larga desde otra esquina, sin comer nada, mira, y después nos han dicho la una y media, ya no hay, váyanse, van a venir el sábado, ahora a las cinco de la mañana han venido. Semejante, ¿cuántas cuadras hemos hecho? Tres cuadras, sí. Masita hemos hecho ya otra, sin comer, mis hijos, nada, mira, todos estamos así soleándonos. Ahora vuelta dice, ya no, no hay, váyanse. No, no, que no sean así pues, deberían. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? Que nos atiendan, que nos avisen que si nos van a dar o no. La completa desorganización es. Es que ellos han informado que van a dar 600 cupos, y se ha hecho la lista hasta 600, de ellas responsabilidad si se quedan. Pero hasta ahorita no nos, han dado 200, los cerraron la puerta, ahora dicen 120 más. El resto son gente discapacitada, no son gente normal, todos son enfermos y no pueden hacerse la burla de esa manera de las personas que están enfermos. Fuera gente normal, entonces, como se aguantan, van a venir otro día, otro día. Gente del campo ha venido pagando 100, 200, ahora otra vez que vengan el lunes pagando 100, 200. Entonces, de nada sirve venir a hacerlos aquí, la fila, ni eso no le va a abastecer el cupo. Entonces, yo, mi sugerencia es que atiendan a todos y que mañana no trabajen ni el lunes, que atiendan a toda esta gente. Que atiendan. Vamos a tratar de ingresar adentro para poder tener las palabras, ahí está la fila. Bueno, señoras, buenas, ¿desde qué hora está haciendo fila? Yo, desde 3 de la mañana, estamos acá. Pero no dicen nada, mira, nos tienen así. Por ejemplo, debería decir, no hay azúcar, nos deberían mandarnos, ve, a la casa y vuelven otro día. Pero no nos quedan, que no nos tengan sin comer acá. Estamos todos, ni siquiera ando desayunado, algunos han debido desayuno, pero no siempre ando desayunado como en la casa, ¿no? Pero mira, lamentablemente, mira, estamos esperando y dicen desaparecidos, no dicen nada. Por lo menos, debe decir, no hay azúcar, váyanse a sus casas y vuelvan mañana o pasado. Tranquilamente uno se puede ir, pero no, aquí soleándonos con el sol, mira, toda la mañana. Yo vine a las 3 de la mañana, pero la gente estaba desde ayer, no sé. Yo no puedo venir a esa hora, señora, no es eso, soy casera, yo. No tenemos casa, no puedes salir a cualquier hora. No, soy casera, de un señor. No, 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 no. Vamos a tratar de ingresar también, ahí está, les vamos mostrando la cantidad de personas que todavía están haciendo fila al frente. vemos también otro montón de personas que, bueno, por el tema del sol, está bastante fuerte y se han pasado al frente, a la sombrita, ¿no? Por lo menos para, bueno, protegerse de este sol que está bastante duro el día de hoy. Vamos entonces hablando. Señora, ¿desde qué hora está haciendo fila? Desde las 4 de la mañana, y ahora nos dicen que no nos van a entregar, nadie nos informa, primeramente, nos han cerrado la puerta en la cara prácticamente. Si es posible, mire, no es posible que nos hagan hacer fila, hemos recogido desde aquella esquina, hemos dado la vuelta, apenas 150 ya los conocidos nomás han entregado, y eso no se puede bien entregar a ellos, y ahora dicen que se ha acabado, y no nos van a seguir dando ni a las 4 ni a las 5, nada, hasta el lunes. Ese es un cuento que siempre nos hacen, que nos dan la mitad y la mitad deja a un lado. Entonces, por eso nosotros queremos avisar a la prensa, no nos vamos a mover hasta aquí, porque ellos nos han prometido, decir hasta las 4 que nos iban a entregar, pero sí, que digan a quienes pueden, seguir, seguir, esperando, para que así no, esperemos en vano. ¿Las señores quieren una respuesta? ¿Desde dónde están viniendo? Nosotros, yo vengo de aquí, de aquí, de, ¿cómo se llama el barrio? Vení a ver a Ale, pero no, pues es mucho, las señoras han madrugado aquí, una de la mañana han dormido. Vamos a dar la vuelta y vamos a tratar de ingresar también, para preguntar la situación, es lo que, ellos quieren información, quieren saber, ¿no?, la situación por la que está pasando. Sí, vamos a ingresar por el otro lado, vamos a tratar de ingresar. Bueno, señores, ¿desde dónde se ha venido? San Mateo. ¿De San Mateo? ¿Qué le han dicho? Dicen que no hay tan lejos y venían, porque no hay ganas. ¿Hoy desde Perú o ya vino la anterior semana? Hasta mañana, hasta mañana, tres empanos y venían, de noche, medianoche, puede ser. ¿De noche? Sí. Entonces, a tratar de ingresar y como pueden ver, muchas personas, muchas personas todavía están a la espera. La anterior semana se habría suscitado, bueno, similar panorama, en lo que es, hemos podido hablar con el director, el encargado, y habría mencionado que hoy sí o sí era el compromiso, ¿no?, de entregar. Se había entregado a 210 personas y ya no habría corrido a la fila. Buenas, mi amigo. ¿Desde qué hora están? Desde que es del 5 de la mañana, para hoy, sin desayunar. ¿Desde qué les han dicho? Que no va a haber, no hay alimento, no hay nada. ¿Ustedes están esperando información? Sí, gracias. Estamos esperando información por Pedro. Bueno, vamos a ingresar entonces, entonces, están esperando. ¿Dios, si están de calma, están esperando? Están esperando una buena información, si van a entregar, van a seguir entregando. Pero hay un punto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes aquí a ustedes, señores colaboradores de la prensa. Soy madre de un niño descapacitado de tres años. Bueno, pedirle, mire, estamos desde qué hora haciendo la fila, nos han dado ficha y ahora dice que no nos van a dar los productos. Yo creo que ellos se han comprometido en dar los productos. El día de marzo han dicho que van a dar sí o sí. Los productos estén en oro, no estén. Ahora dicen que no van a dar. Yo les pido, por favor, que no jueguen así con las personas y mucho menos con las personas que tenemos discapacidad. No, que no lo utilicen así a las personas porque venimos porque necesitamos y tenemos hijos. ¿O qué dicen ustedes, compañeros, que nos den hoy día, nos den los productos? Yo les pido, por favor, que se pongan un poco mano al pecho porque tenemos varios hijos, no tenemos un solo hijo. Somos madres solteras, somos madres solas y también hay padres que también son solos y también tienen discapacidad. Y pedirle, por favor, al gobierno que no juegue así con nuestras personas. Nosotros no somos títeres, no somos para que nos utilicen cuando les dé la gana. Yo lo único que les pido, por favor, que si nos han dado un número, que les haga prevalecer sus números y que les repartan como deben ser. ¿O qué dicen, compañeras? No nos dan ninguna información. Bueno, al parecer abierta adelante, vamos a ver o... Vamos a ir a ver si hay alguna información. Si no, vamos a tener que ingresar por el otro sector, por la parte de atrás para que... Bueno, conseguir información, ¿no? Es lo que piden aquí las personas... Vamos a pedirle aquí si alguien nos puede... Aquí un ratito... Vamos a tratar de ingresar... Ahí podemos apreciar la cantidad de personas con capacidades diferentes que han llegado a recoger. La semana anterior sí se ha entregado también una cantidad. Hoy también habrían llegado otra cantidad más numerosa, ¿no? Y el compromiso era que hoy repartir 500 cupos mencionan y ha llegado a 200. 200 quieren la información. Vamos a ver si han salido para escuchar. Vamos a escuchar. Pasaremos. 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 ¿Qué les han dicho? según dice ahora va a ver porque más datos 110 cupos más ahora pero tiene que esperar el camión que si va a llegar ahora que ahora se da después el día lunes no más el cartel ya la retiró así que porque si no se decimos a confundir mañana la gente va a venir y entonces iba a perjudicar de ganas se ha hecho una lista ya han entrado 211 personas el día lunes pasado han entrado otras personas que estaban en este lado no ve entonces ellos ya han entrado porque ellos han hecho el día lunes sus listas su fila les han entregado ellos ahora nosotros como personas internas hemos organizado y hemos hecho esta lista no ve para que nos organicemos y seamos puntuales y seamos eficientes y por una delegada y no nos colemos y ahora lo que estamos haciendo es respetar esta lista porque también todos tenemos los mismos derechos y todas las personas que estamos viviendo aquí somos representantes de personas con discapacidad no podemos dar un beneficio a uno u otro bueno el día jueves 16 de diciembre del año 2021 cuando se desarrollaba la sesión de comisión de hacienda y finanzas un grupo de personas afines al más arremetieron contra las instalaciones de la asamblea departamental de tarifa ocasionando destrozos y daños materiales poniendo en riesgo la integridad física de los asambleístas funcionarios en el desarrollo de la sesión el movimiento al socialismo amenazó con los miembros de la comisión buscando imponer un régimen de terror y amedrentamiento a las mujeres asambleístas de unidos practicando hostigamiento acoso político y violencia de género contra ellas la nueva asamblea departamental no va a volver a ser más presa de grupos de poder o partidos que buscan someter por la fuerza y el chantaje al conjunto del departamento a intereses particulares y mezquinos y por tanto va a seguir trabajando en ejecutar una estrategia de transformación institucional que le permita recuperar el lugar que debe ocupar en el proceso de desarrollo departamental la problemática del agua y alcantarillado es de urgente solución por ello una comisión de dirigentes de barrios participaron de una primera reunión con cosal para elaborar una agenda de trabajo conjunto con este propósito se conformará una mesa de trabajo para informarse sobre las actividades de cosal y concertar acciones conjuntas para mejorar la cobertura de agua y alcantarillado sobre todo en zonas periurbanas de nuestra ciudad cosal el agua es vida esta epsa es regulada y fiscalizada por la autoridad de agua potable y saneamiento básico y